Y la participación de tantos niños, es el trabajo de todos estos niños, de la familia que está atrás de ellos y eso es un acercamiento muy importante que hay hasta esta comunidad. En lo que respecta, desde la radio, Radio 41, siempre hemos estado apoyando todo esto, el espacio duro rural. Que da la casualidad aquí, ya presento en público el que me va a suceder que está allí, Andrés Corsini, que es un hijo del Solar, aquí Andrés Corsini, a partir del 15 de enero va a ser el conductor de Hora Rural. Quien les habla se retira el 30 de diciembre. Hasta el 30 de diciembre estamos en Hora Rural, fueron 8 años maravillosos, así en Radio 41, más otros 8 años que yo iba con Enrique Peronel a invitación de los jueves, se le da un espacio de los jueves chiquititos, y entonces eso hizo el 16 años. Reconociendo Hora Rural, 8 años de Hora Rural, a todo el departamento se proclama allí toda la información, no solamente para esta comunidad, sino para todas las comunidades del departamento. Y bueno, eso es una cosa muy importante y también es bueno que ya, como ya dije, el conductor lo tienen ahí, el nuevo conductor, y después en lo sucesivo tienen que ver a Andrés, y Andrés va a estar apoyando, no me cabe la menor duda, todo lo que haya que hacer, todo el sentimiento aquí de Raigón va a estar reflejado en Radio 41. Yo no me quepa la menor duda, eso va a ser así. Así que para mí es un gusto enorme estar compartiendo y ver revitalizar esta zona, ¿no? Porque claro, yo la conozco de cuando trabajé, empecé a trabajar en el escritorio de Washington Sierra, hace 50 y tantos años, que pasamos por acá, cuando Raigón era tan chiquito, cuando la escuela de nuevo estaba acá, acá al frente, la carnicería de Vicidio Caravaggio estaba allí, Cartigas está por allí, y tantos vecinos, ¿no? Así, y fue creciendo esto, hizo una eclosión la Raigón, y ahora tenemos una comunidad vital. Así que muchas gracias, y estamos siempre disponibles, siempre disponibles para esto, y a seguir acompañando al padre Damián de Yelen, que es el que está forjando aquí caminos, caminos muy importantes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya vamos a lo visto, a Arturo Fajardo, que le va a hacer el 3 de la tablilla, para que tenga recuerdo.